El primer paso de la mudanza consiste en traerme todo, que no es todo, pero es casi todo, a Barcelona, completado. ¡Hola! Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo y yo me encuentro en Barcelona, ya estoy viviendo aquí. Bueno, me mudé anoche que el vuelo llegó con un retraso horroroso, pero bueno, lo importante es que ya estoy aquí y tengo una boda hoy, pero si voy tan emperifo ya, yo lo grabo así, o voy a hacer maquillaje o voy de boda. Me he hecho maquillaje yo, pero he ido a la peli porque yo no me sé qué falta, o sea, a ver si ahora os enseño un poco el peinado. A ver, no sé si se estará viendo algo de todas maneras ahora, pido que me graben. Y llevo este vestido tan bonito, pero ahora es que me lo coloque bien, de fondo estamos viendo el partido, en Francia-Argentina. Y llevo este vestido tan bonito, rosa, de Michael Kors, y unos salones dorados de Nesco de Inglés. Lo vestido es precioso. Ayer no grabé prácticamente nada, pero bueno, la boda súper bien. Y hoy he dormido muchísimo, y bueno, ahora me he salido a andar un poco. Y aparte de dormir mucho, he estado deshaciendo maletas, que todavía me queda mucho. Y he ido a comprar un ventilador, porque no tenía aquí en el piso de Barcelona. Y hace un calor horrible, horrible. Y nada, estoy en plan de vendiar hoy. Mañana por la mañana, vamos con el coche a Sevilla. Se nos vamos a pasar más calor todavía, pero tengo muchas ganas de ver a mi familia. Muchas, muchas, muchas ganas. Vamos a estar una semanita por allá abajo del sur. Súper feliz. Y en fin, eso es todo. Yo un poco, yo creo que hasta que no me termine de instalar, termine de guardar las cosas y me organice bien. Estos vlogs van a ser un poco desastrosos en mi estancia en Barcelona. Y luego cuando esté en Sevilla, no sé, porque igual me dedico a disfrutar de mi familia, mis amigos y tal. Y no, no sé si voy a estar muy bien, estoy agravando. Y además, la tercera cosa es que el calor que hace me tiene bastante. No estaba yo habituada a este calor. Viviendo en Londres, no tenía este problema de calor. Pero bueno. Uno de mis objetivos en Sevilla, aparte de disfrutar de los míos y tal, es volver a coger bronceado porque me he visto que estoy muy blanca. Eso no puede ser. Que ya es verano. Y ya, ya, yo ya, otro año ya, a esta altura de año ya estaría negra. Y eso no puede ser. Bueno, y hoy he intentado como yo la boda. Ayer me controla y no he comido mucho. O sea, comí bien, pero no me pasé. Y hoy he enseñado unas pescadas, he comido unas verduras. Y ahora he sabido andar un rato, una hora. Así que vamos, bien. Y ahora para cenar yo creo que algo también muy ligero. No sé si me creen haber sido bronceado o algo así. Porque no me apetece comer pesado. Y poco más, poco más. No sé si luego grabaré un poco. Ya mañana con el camino. Estoy aprovechando que me estoy secando el pelo para contestar mensajes. Es que estos días son, pues eso, de reencontrarse con gente, disfrutar de la familia. Y nada, ni estoy blogueando bien, ni estoy, nada. Y en fin, pero bueno, yo creo que lo entenderéis. Y que lo primero es lo primero, ¿no? Lo primero es disfrutar de los míos ya que estoy en Sevilla. Solo he grabado comidas, creo. Y nada, pero bueno, ahora sí que voy a grabar porque vamos a ir al centro. Bueno, primero voy a ir al factory para mirar un par de cosas y luego vamos a ir al centro. Y quiero ir por la Plaza España que hace mucho que no voy. Y nada, pues eso que era. Me estoy secando el pelo con todo el calor del mundo, pero bueno. Y me estoy poniendo a contestar comentarios. Y ese es el plan de haber estado hoy piscina intensivo. No sé si se nota. Llevo un bikini sin tiras, ¿eh? Esto no es la marca del bikini. Pero yo me veo muy morenita, ya. Sobre todo la cara me la diría súper pálida. Y nada, os dejo porque tengo que seguir terminar sacándome el pelo. Terminarme de secar el pelo y terminar de contestar comentarios. Soy el accidente inteligente y me he dejado el móvil en casa cargando. Entonces no he hecho ninguna foto, no he grabado nada de lo precioso que es mi ciudad. Pero bueno, a ver si os dejo alguna foto por algún lado. De dos maneras a Instagram voy a subir fotos, tengo que ir en el subir fotos. Y he estado por... Hemos ido por Plaza España, que hacía mucho tiempo que no he pasado por ahí. Hemos ido luego a la Torre del Oro, Puerta Jerez... Bueno, Plaza España. Que hay San Fernando, Puerta Jerez, Torre del Oro. Luego hemos ido por Paseo Colón, por la calle Adriana. Hemos comido en Pepe y yo, que es uno de mis bares de tapas favoritos de Sevilla. Buenísimo todo y súper barato. El sitio es súper auténtico, súper con saborcito el sitio. Es Pepe y yo en la calle Adriana, de verdad. Tenéis que ir si estáis en Sevilla o pasáis por Sevilla o lo que sea. Y luego de ahí hemos ido a la Catedral. Hemos dado la vuelta, visto la Giralda. ¡Ay, qué bonita! Y luego ya de vuelta. Y nada, es que me emociona. Cada vez que vengo me emociono. Porque yo he vivido aquí casi toda mi vida. Y ya saber que no vivo aquí. Y que es muy probable que no vuelva a vivir aquí de manera permanente. Me duele. Me duele el corazoncito. Entonces cada vez que vengo intento aprovechar más y volver lo más que pueda de mi ciudad. Si no conoces Sevilla, de verdad, tienes que venir. Porque es tan bonita. Hay tanto que ver. Y no está explotada. No hay tanto turismo como hay en Barcelona. Que es horrible el turismo que hay. Sevilla no. Sevilla no está masificada. Y hay que venir porque de verdad es muy bonita. Sevilla hay que venir porque te vas a enamorar de Sevilla. Lo digo yo. En fin. Que nada, me voy a quitar yo este vestido que ya me puse cuando fui a Boston. Y me voy a desmaquillar. Me voy a poner pijama. Me voy a tomar una infusión. Me voy a lavar los dientes. Me voy a meter en la cama. Que mañana nos vamos a otro sitio por aquí cerca. Estamos en el hotel, el nuevo por fin. Y me acabo de pegar una sauna y un masaje. De media hora relajante. Que me queda nueva. Me queda muy pájara. Y ahora que ha salido el solazo, voy a ir a la piscina con mi libro a leer un ratito. Que os parezco. Estos sí son vacaciones. Por fin. Pues ahora sería un buen momento, ¿eh? Para grabar. Bueno, ahora lo grabo. Tengo yo creo que con... ¿Ya? Me voy a caer la celucita. Mmm, Mohamed Atún. Estamos en Juntambría, un pueblo de Huelva, un pueblo de playa y también tiene Ría. Y yo he pasado aquí muchos granos de mi infancia y he tenido muchas ganas de volver. Les voy a enseñar un poquito de la plaza esta. La de veces que yo he jugado en esta plaza. Vamos a dar un pelotazo. Estamos en medio del campo del fútbol. Y este de aquí es la calle ancha. Aquí estamos en el interior del parador de Carmona, en la provincia de Sevilla. Se me ha vestido la ocasión de venir aquí. De verdad, tenéis que venir. Porque es tan bonito. Es mi pueblo de Sevilla favorito. Y ahora vamos a ver la supervisita. Estamos en la mitad de vuelta. Son nueve horas y pico de coche. Más de descansito en diez horas en total. De coche de vuelta. Madre mía. Pero bueno, estamos por la mitad del mar. Ya desde Barcelona, desde el piso de Barcelona, voy a cerrar este vlog. Estos unos días sin grabar porque he tenido que trabajar primero, después de las vacaciones. Y además, he tenido que instalar... He tenido que instalar cosas y tal. Que todavía no se ha terminado. Cuando tengamos más o menos todo ordenado, organizado y tal, os haré un tour del vestidor y tal. Pero bueno, que me despido por aquí de este vlog. Espero que os haya gustado este vlog tan desordenado de mis vacaciones. Y nada, que nos vemos dentro muy poquito del próximo vídeo. ¡Chao! ¡Mua! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!